Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Para todos ustedes, a través de las redes sociales, en su canal de YouTube y en diferentes espacios como rcr.tv, hacemos lo que siempre hacemos todas las semanas, hablar sobre la realidad de los derechos humanos en Venezuela. Les saludo, pues, no solamente en nombre de Foro Penal, de todos nuestros coordinadores, de nuestros activistas, de nuestros voluntarios, sino también en nombre de todo ese equipo de RCR 750M, pues, que todos los martes nos brinda, como les decía, esta oportunidad de compartir con ustedes algunos criterios, algunas ideas, algunas informaciones que son muy importantes en materia de derechos humanos en nuestro país. Bueno, y vamos a hablar de varias cosas. El programa de hoy va a estar centrado en una situación que hemos venido detectando en el foro penal muy importante y que ya tiene muchos años, pues, dándose en el país, que tiene que ver con el uso de la detención preventiva, es decir, no de la detención, una herramienta de persecución política. ¿Cómo se ha desnaturalizado el proceso penal? ¿Cómo ha cambiado sus fines? El proceso penal de espaldas a lo que dicen nuestras propias leyes vigentes para convertirse en una herramienta de la intolerancia. De eso vamos a hablar hoy, incluso vamos a suministrar algunos datos, algunas cifras, algunos números que ciertamente van a poner en evidencia esta realidad tan dura que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Bueno, sin más preámbulo, comencemos, ¿no? Vamos a hablar un poco de qué es la detención preventiva. La detención preventiva es la privación de la libertad de una persona que se da antes de que haya sido condenada. Esto hacía muy grandes rasgos, evidentemente, ¿no? Es decir, es la detención que como una medida de aseguramiento se da antes de que la persona ya haya sido sentenciada y que tiene por finalidad garantizar el resultado del proceso. Esto quiere decir varias cosas. Lo primero es que es una medida absolutamente excepcional. No es lo regular, no es la regla, no debería ser la regla en los procesos penales. Y lo segundo es que, como se trata de una medida excepcional, las normas que rigen su interpretación deben ser manejadas de una manera muy restrictiva, deben ser manejadas de una manera muy limitada. Y, en todo caso, deben respetar una situación que se da particularmente durante estas etapas procesales en las que se materializa la detención preventiva. Deben respetar la presunción de inocentes. ¿Por qué? Porque las personas no solamente tienen derecho a ser juzgadas en libertad, sino que, de acuerdo a nuestra Carta Magna y a los tratados internacionales, tienen también derecho a ser tenidas y a ser tratadas como inocentes hasta que una sentencia condenatoria válidamente dictada disponga. Es decir, hasta que esa sentencia condenatoria válida no diga que una persona es culpable de un delito, esa persona es inocente. Eso es lo que implica el principio de la presunción de inocencia. Eso es lo que es básicamente, entonces, una detención preventiva. Por eso es que ha sido tan objeto de consideración en los organismos internacionales, porque hay que tener mucho cuidado de que no pase lo que lamentablemente está pasando en Venezuela, que es que la detención preventiva se convierte en una especie de castigo anticipado, de sanción anticipada. Es decir, que las personas pasen tanto tiempo detenidos que, en realidad, lo que están cumpliendo con esa detención preventiva no es el resguardo del proceso penal, no es la garantía del proceso penal, sino, por el contrario, una pena. Están cumpliendo un castigo, una sanción. Eso es lo que se debe tratar con la... o así se debe manejar, mejor dicho, la detención preventiva. ¿Cómo se manejaba esto? ¿Cómo se ha manejado esto en nuestro país? Bueno, recordemos que antes del Código Orgánico Procesal, que fue publicado en 1998 y que entró en plena vigencia en julio de 1999, estaba vigente el que se denominaba el Código de Inquisitamiento Criminal, que era un código sumamente represivo, predominantemente inquisitivo. Los modelos procesales penales, abro este paréntesis, son básicamente tres. El modelo inquisitivo, el modelo acusatorio y el modelo mixto. Se suponía que ese Código de Inquisitamiento Criminal tenía un modelo mixto, en el cual había una primera parte que se llamaba el sumario, que era básicamente inquisitivo, y después estaba lo que se denominaba el plenario, que era fundamentalmente acusatorio. Pero la realidad es que todo el código, al final del día y en la práctica, se había convertido en una herramienta inquisitiva, en la cual básicamente las personas eran juzgadas en papel, no se realizaban mayores audiencias. Yo recuerdo que quizás el único momento en el que uno, cuando trabajaba en tribunales, yo trabajaba en tribunales durante la agencia de ese código, los únicos momentos en los que uno de verdad veía el procesado eran en un primer momento, cuando se realizaba lo que se denominaba la audiencia indagatoria o la declaración indagatoria, que era una declaración que rendía el procesado en presencia de su abogado, y ya después, mucho después, cuando se producía la sentencia, que entonces lo llamabas para notificarlo de la sentencia. Esto, por supuesto, generaba cualquier cantidad de abuso, sobre todo porque yo recuerdo que la detención preventiva se podía materializar en cualquier momento, y fíjense ustedes, a una persona se la detenía, por ejemplo, si la detenía un cuerpo policial, ese cuerpo policial tenía hasta ocho días para remitirla a los tribunales, y después en ese tribunal había un plazo que era de cuatro días más cuatro días, es decir, otros ocho días en los que se podía demorar la decisión sobre si iba a permanecer detenida de manera preventiva, es decir, que ya de entrada tú podías pasar 16 días detenido sin que hubiera una orden judicial en tu contra, y eso era, por supuesto, muy grave y daba lugar a cualquier cantidad de corruptelas, a cualquier cantidad de abusos, ¿no? Básicamente lo que ocurría en aquellos momentos era que se detenía para averiguar y no se averiguaba para detener, es decir, a las personas simplemente se las detenía por averiguaciones, como todavía lo dicen algunos cuerpos policiales, ¿no? Y en esa detención por averiguaciones tú puedes pasar 16 días sin que hubiese una orden judicial contra ti que dijera que eso era válido. Esa orden se materializaba, pues, mucho después. A todo esto tenemos que sumarle que si ahora el tema de los traslados, el tema de ver si la persona llegaba o no llegaba, de si el defensor que tenía en ese momento aparecía o no aparecía, de si el fiscal podía o no podía estar allí. A todos esos problemas que normalmente demoran porque se produzcan decisiones judiciales que todavía están vigentes, en aquel momento pues también están vigentes. Entonces una persona podía pasar mucho tiempo detenida sin que verdaderamente fuera responsable de nada o sin que hubiese por lo menos una orden judicial que justificase su detención preventiva, ¿no? Esto dio, por supuesto, lo reitero, lugar a muchísimos abusos, muchísimas corruptelas y evidentemente contra eso había que luchar. Contra eso es que se alzó el Código Orgánico Procesal Penal de 1998. Les reitero que entró en vigencia plena en 1999. Se suponía que este iba a ser un código penal fundamentalmente acusatorio en el que no se iban a materializar pues todos estos abusos y todas estas circunstancias. ¿Qué pasa? En efecto, los plazos recortaron. Todavía hoy por hoy una persona detenida tiene que ser puesta en un plazo máximo de 24 horas a la orden del Ministerio Público y después de detenida tenés un plazo máximo de 48 horas para presentarlo ante el tribunal. Pero lamentablemente eso es lo que dice el papel y no lo que se ha aplicado en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, contra eso se alzó, les decía yo, el Código Orgánico Procesal Penal en el que se afirmó el principio de libertad, se ratificó que la privación de la libertad tenía que ser la excepción, no la regla. Y la misma Constitución de 1999, en su artículo 44, el numeral primero, dice claramente que la persona tiene derecho a ser juzgada en libertad. Lo dice como una orden, además la Constitución dice la persona será juzgada en libertad salvo casos muy excepcionales. Como vemos, desde el punto de vista normativo de lo que dicen las reglas, la detención preventiva es una excepción, no es la regla. Sin embargo, particularmente en los casos de presos por motivos políticos se ha convertido la prisión preventiva en una regla, no en la excepción. Y de esto vamos a dar los números y las cifras que lo demuestran, ¿no? Entonces, como les decía, la Constitución, en nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución, artículo 44, numeral primero, dice claramente que ninguna persona puede ser detenida o arrestada sino en virtud de dos situaciones. O si tiene una orden judicial que lo justifique o si ha sido capturada en flagrante delito. Es decir, mientras está cometiendo un delito o apenas acaba de cometerlo, lo que se denomina la cuasi-flagrancia. Pero debe ser juzgada en libertad en la medida de las posibilidades y solo puede ser restringida en su libertad cuando existen condiciones muy precisas que deben ser probadas que implicarían, por ejemplo, la presunción del riesgo de fuga o, por ejemplo, el peligro de obstaculización cuando esa persona puede intimidar testigos o puede hacer desaparecer pruebas, etcétera. Solo en esos casos se justifica eventualmente que una persona sea detenida, ¿no? Pero estas limitaciones van mucho más allá, van mucho más allá. En primer lugar, el artículo 9 del Código Orgánico Procesal, que estaba vigente antes y el que está vigente ahorita, nos dicen que las disposiciones que autoriza la detención preventiva deben ser interpretadas de manera restrictiva, son excepcionales. Y en todo caso, cuando hay dudas en cuanto a su interpretación, deben ser interpretadas a favor del procesado. ¿Por qué? Porque eso es lo que se denomina el principio de favorabilidad, que tiene varias aristas, ¿no? Pero una de esas aristas es la que se denomina el favor libertatis, es decir, siempre que hay una interpretación que choque o que esté en contraste con otra interpretación y que esta primera interpretación promueva la privación de la libertad, mientras que la otra interpretación promueva más bien la libertad, se debe elegir siempre a la que promueva la libertad. Eso es lo que se denomina el favor libertad. Y en todo caso, también se dice que la medida de privación preventiva de la libertad debe ser proporcional a la infracción cometida. Es decir, no es lo mismo que a ti te estén enjuiciando por un delito menor, que tenga una pena de no más de tres años, o a que a ti te estén enjuiciando por delitos que conforme a esta legislación pueden tener la pena máxima, que es de 30 años. Entonces, dependiendo del tipo de delito por el cual te estén investigando, pues también hay que tomarlo en cuenta para ver si se decreta o no se decreta una detención preventiva. El artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal, que estaba vigente en aquella época, decía claramente que toda persona a la que se le impute la comisión de un delito deberá ser juzgado de libertad, salvo las excepciones contempladas. Esto, bueno, fue evolucionando, básicamente se mantuvo igual durante toda la vigencia del COP hasta el año pasado. Y después del año pasado, particularmente, después de que se promulgó en la Gaceta Oficial el nuevo Código Orgánico Procesal Penal, que se promulgó el 17, estoy buscando aquí la fecha, el 17 de septiembre de 2021, se pusieron más estrictas las limitaciones a la detención preventiva. Fueron mucho más sólidas estas limitaciones. Antes te decían, por ejemplo, los códigos anteriores te decían, bueno, que las medidas de coerción personal entre las cuales está la detención preventiva, solamente podían durar un máximo de dos años o como mucho el término mínimo de la pena impuesta para cada delito. ¿Para qué? Para evitar que la detención preventiva se convirtiese en una sanción anticipada, una sanción que se le aplica a una persona sin haber sido condenada. Eso se mantuvo más o menos así igual en todas las reformas que tuvo el Código desde 1998. Pero en 2021, en 2021, esto cambió. Y antes de 2021 se podía decretar una excepción a esa regla del lapso máximo de dos años, dependiendo de circunstancias muy particulares de cada caso, que de alguna manera podían abrir la puerta a que esa detención preventiva se convirtiese en una detención preventiva relativamente indeterminada. Es decir, que fuera incierta en cuanto a su duración. Pero en el año 2021, el año pasado, esto cambió. Esto cambió. Ahora sigue siendo igual en el sentido de que la medida de privación preventiva de la libertad puede durar un máximo de dos años o como mucho el término mínimo de la pena aplicable para cada delito de que se trate. Pero cuando se dice que excepcionalmente se puede ampliar este plazo, sí se le pone un término definitivo de un año más. ¿Qué quiere decir esto? Que en Venezuela la detención preventiva solamente puede durar un máximo de tres años. Un máximo de tres años o en todo caso la pena mínima prevista para el delito de que se trate. Eso es básicamente lo que se plantea ahora. Es decir, si son mucho más restrictivas, si son mucho más limitativas, limitativas la detención preventiva. Esto es importante, lo del Código Orgánico Procesal dictado el año pasado. ¿Por qué? Porque las disposiciones que rigen el proceso, es decir, las que los abogados llamamos las disposiciones procesales, tienen vigencia desde el mismo momento en el que se publican en el asiento oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que para el año 2021 si tú tenías a una persona que tenía más de dos años o más de tres en detención preventiva, esa persona debe ser inmediatamente excarcelada. Esa es la consecuencia inmediata. ¿Por qué? Porque esa norma está vigente desde el mismo momento en el que se publicó, estamos hablando de septiembre del año pasado. Sin embargo, aquí tenemos una situación que es completamente y diametralmente opuesta. Fíjense usted, para el 17 de enero de este año 2022, en el Foro Penal registramos 245 presos políticos. De estos 245 presos políticos, 210 estaban que se mantienen todavía en detención preventiva. Y fíjense ustedes, aquí vienen los detalles que llaman la atención. De esos 210 que se mantienen en detención preventiva, 67 llevan más de tres años presos. 82 llevan entre dos y tres años presos y 60 llevan menos de dos años en prisión. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos si nosotros sumamos 67 y 83 presos, nos tenemos que dar cuenta de que por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos, 150 presos políticos ya deberían desde el año pasado estar en plena libertad porque ya se cumplió con creces el plazo que la ley da como máximo para que sean mantenidos en prisión preventiva. esto no ha ocurrido y tenemos casos gravísimos, por ejemplo, tenemos el caso de Emil Lendris Benítez que está presa arbitrariamente, ahorita está en el Inof y además está presentando un caso muy grave o una situación muy grave de salud. Está presa desde 2018, ya estamos en 2022 y el caso, por ejemplo, aterlador de Antonio Garbi que está preso en Valencia desde el año 2015, es decir, ya va a cumplir siete años injustamente encarcelado sin juicio y mantenido arbitrariamente en detención preventiva y como esos casos pues tenemos muchos otros, tenemos como les decía 67 personas con tres años o más de prisión preventiva y esto es gravísimo porque esto viola flagrantemente no solo lo que estaba vigente antes del año pasado, sino lo que está vigente desde el año 2021, pero además de esto, eso viola y es importante normas internacionales fundamentales y vamos a referirnos únicamente a algunas de ellas, no podemos mencionarlas todas porque la verdad es que no hay tratado internacional en materia de derechos humanos que no toque este punto en particular, pero vamos a referirnos básicamente al conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión que es de la ONU fue aprobado el 9 de diciembre de 1988 y vamos a referirnos a algunas disposiciones por ejemplo de la declaración universal de los derechos humanos e incluso el pacto internacional de los derechos civiles y políticos fíjense en el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión se nos dice por ejemplo en el principio uno lo siguiente toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano por ejemplo lo que está pasando con Emilien Gris Benítez si no se le somete a un tratamiento médico adecuado esa persona pues puede perfectamente tener en su salud consecuencias muy graves ahí se está ir respetando su dignidad el principio dos que nos dice el arresto la detención o la prisión solo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para el ser humano fíjense ustedes si una persona primero es detenida por hacer algo que simplemente al gobierno no le gusta pero que no es delito ahí no estás cumpliendo estrictamente la ley que es lo que pasa en los casos de la totalidad de los presos políticos sus detenciones en principio o inicialmente son arbitrarias porque no se está deteniendo una persona porque tenga una orden válida de captura ni mucho menos porque esté cometiendo un delito y los ejemplos tenemos muchísimos por ejemplo una persona que sale a manifestar pacíficamente que tiene la mala suerte de encontrarse con un contingente de la Guardia Nacional o de la policía y que por el simple hecho de estar allí pacíficamente protestando es una persona que no está detenida con base en las disposiciones legales porque no está cometiendo delitos está haciendo algo que le permite la constitución y en esto es fundamental un principio penal básico que es el principio de unidad del injusto ¿qué quiero decir con esto? bueno que lo que esté legalmente permitido no puede estar a la vez legalmente prohibido es decir si a mí la constitución me permite manifestar pacíficamente eso a la vez no puede constituir un delito porque lo que está permitido no puede estar prohibido y al revés lo que está prohibido no puede estar prohibido ese es el principio que se llama de unidad del injusto entonces cualquier persona que haya sido detenida en ejercicio válido de un derecho como por ejemplo su derecho a la libertad de expresión como por ejemplo su derecho a la libertad de asociación es una persona que está siendo arbitrariamente detenida porque está haciendo algo que está permitido no algo que está prohibido y entonces se estaría vulnerando en esa detención este segundo principio porque no se estaría llevando ese arresto o esa detención no se habría formalizado ese arresto de detención en estricto cumplimiento de la ley otra cosa importante es que hay que marcar una diferencia sustancial entre las personas que están detenidas preventivamente y los ya condenados ¿por qué? porque el que está detenido preventivamente como ya les decía antes tiene derecho a que se presuma su inocencia tiene derecho a ser tenido como inocente y tiene derecho a ser tratado como inocente entonces tú no puedes agarrar a una persona que está en detención preventiva y mandarla a la misma cárcel o a la misma celda en la que están ya por ejemplo varios condenados por homicidio por tráfico de drogas por cualquier otro delito el condenado es una cosa y el detenido preventivamente es otra cosa tienen todos por supuesto derechos humanos menos que respetar pero su tratamiento procesal es diferente fíjense ustedes que por ejemplo de acuerdo a nuestras normas una persona que es condenada por determinado delito puede quedar inhabilitado políticamente mientras dure su condena es decir no puede votar pero el detenido preventivamente sí ¿por qué? porque es una persona que por lo menos hasta ese momento es una persona inocente que tiene el pleno use goce y disfrute de sus derechos entonces hay maneras distintas diferenciadas de tratar a los preventivamente detenidos y a los definitivamente condenados son dos formas distintas de manejar la situación incluso deberían estar en centros de reclusión diferentes se supone por ejemplo que los internados judiciales son para tener allí a personas en situación de detención preventiva mientras que las cárceles o las penitenciarias nacionales son para tener ya allí a personas que han sido formalmente condenadas ¿por qué? porque son establecimientos que deberían responder a características distintas sin embargo eso no pasa en nuestro país en nuestro país a los condenados y a los procesados se los mezcla a todos como en una de Ecuador y a todos se los manda para el mismo sitio lo cual violaría entonces también este principio octavo de este conjunto de principios para la protección de todas las personas que están sometidas a cualquier forma de detención o de prisión de la UNA luego tenemos también allí que fíjense estamos hablando de lo que suponía la violación del código orgánico procesal penal y de la constitución venezolana pero además esto supone la violación de normas que son de rango internacional y que han sido aceptadas y validadas por Venezuela una de las cosas que dice este conjunto de principios en su principio 21 es que no se puede abusar de la persona detenida para obligarla a confesar su culpa en delitos que no ha cometido lo dice por supuesto de otra forma con otras palabras pero básicamente ese es el mensaje que hace principio número 21 de las 245 personas que al 17 de enero teníamos registradas como presos políticos en el foro penal tenemos que solamente 35 habían sido condenadas cuando tú revisas esas condenas te das cuenta de dos cosas la primera de que las personas que fueron condenadas después de un juicio lo fueron sin haber respetado en ese juicio ninguna de las garantías procesales básicas el ejemplo característico de esto que les puede venir a ustedes más a la memoria y que tenemos más a la mano es el de los policías metropolitanos que están presos ya desde hace casi 19 años y cuando tú revisas el juicio que los condenó que los condenó a ellos y a los comisarios viva forero y simonó hoy recordemos es un juicio que no tenía ni pies ni cabeza entonces hay un grupo importante de esos condenados que fueron sujetos a penas pero en juicios francamente arbitrarios francamente ilegales que en ningún otro país del mundo donde leí en el estado de derecho hubieran podido prosperar y luego tenemos otro bloque importante de ciudadanos que han sido condenados pero por qué porque han sido obligados de alguna forma coaccionados de alguna forma a lo que se denomina en el derecho venezolano admitir los hechos que no es otra cosa que reconocer su responsabilidad en delitos que no han cometido tenemos muchos ciudadanos en esa condición y lo hacen porque son coaccionados para ellos y porque cuando ya tienes dos, tres, cuatro cinco años has tenido y tu juicio no avanza y a ti viene el juez y te dice mira vale pero si admiten los hechos salimos de esto ya ¿qué vas a pensar tú? ponte tú en los zapatos de ese preso ¿qué vas a pensar tú? bueno mira me sale mejor a meter esto para salir de aquí de una vez ¿ok? el gran problema que nosotros hemos visto con eso es que cada vez que lo hacen los 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 engancha entonces los que han sido condenados tenemos a dos bloques los que han sido condenados después de juicios injustos y los que han sido condenados porque han tenido que admitir los hechos bueno ya me están diciendo que tenemos que ir a un corte vamos al primer corte luego vamos a redondear estas ideas comentando un par de principios de este conjunto de principios que nos quedaron por fuera pero quiero este dejar claro que en Venezuela entonces pareciera ser muy claro que se está utilizando la detención preventiva como una herramienta no para el logro de la justicia que es para lo que se supone que debería ser sino por el contrario como una herramienta de persecución por motivos políticos pero bueno hablamos de esto en el próximo segmento los espero les habla González director vicepresidente del foro penal y ya regresamos en unos breves minutos con más de aquí se habla libertad usted escucha al foro penal venezolano aquí se habla libertad sólo por rcr.tv la radio que se ve sintonícenos a través de periscope arroba rcr siete cinco cero la radio que se ve y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del club clínpico esa misma frente al terras plazas te invito a que la sigas en su instagram arroba bp terrazas donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina con todos los mecanismos de pagos la bomba terrazas del clínpico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas tanto para ti como para tu carro y también con atención de baterías duncan estación de servicio terrazas del clínpico calidad de servicio de primera clase y ahora quiero hablarte de comercializadora prada y ya es sólo nombrarlo se me hace agua la boca porque comercializadora prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa todos los quesos todos los embutidos y como cuentan con proveedores exclusivos te resulta mucho más económico llámalos ya 04241346035 en instagram www.prada.be comercializadora prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación precios sabor a continuación titulares fuerza armada nacional bolivariana reportó desactivación de trampas y artefactos explosivos en frontera con colombia el gobernador del estado miranda héctor rodríguez informó que el incendio del local cinecita en la avenida principal de colinas de bellomonte dejó al menos tres locales afectados y named informó que para este primero de febrero se prevé nubosidad parcial con lluvias dispersas en todo el territorio nacional más allá de nuestras fronteras presidente de perú anunció la renovación total del gabinete tras la renuncia del tercer ministro del interior en seis meses presidente de ucrania volodymyr selensky anunció hoy que ha firmado un decreto para aumentar el número de efectivos del ejército ucraniano de 250.000 hasta 350.000 hombres y en los deportes los cuartos de final de la copa del rey comienzan este 2 de febrero y se disputarán por el sistema ida y vuelta en busca de la plaza de la final este miércoles jugará a las 3 de la tarde el rayo vallescano versus mallorca en el estadio de vallecas a las 4 de la tarde valencia versus caddy en mestalla el jueves a las 3 de la tarde real sociedad versus betty en el real arena y a las 4 y 30 pm atleti versus real madrid en san mamés hora de venezuela hasta aquí los titulares de esta hora les informó Helen Machado sigan con la programación de su RCR mis amigos quiero hablarles de un nuevo laboratorio clínico con un concepto original además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación DILAC biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio pide tu cita en el 0212 9455788 DILAC 10 años decisión y confianza en laboratorio clínico hola soy Blanca Rosa Margo de León magistrada de méritas del tribunal supremo de justicia les invito a sintonizarnos junto a Raíz Peñalver los martes de justicia al mediodía en buen provecho conéctese con nosotros en arroba RCR 750 y buen provecho RCR 750 AM porque lo bueno une les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en aquí se habla libertad hola aquí estoy de nuevo les habla Gonzalo Iñeo Santomé director vicepresidenta del Foro Penal en este ya segundo bloque de nuestro programa aquí se habla libertad que nos cede nos concede nuestros queridos amigos de RCR 750 AM estamos hablando les decía yo de la detención preventiva como un arma de intolerancia y estábamos comentando cuáles eran las normas que rigen esto en Venezuela y además cuáles son algunos de los principios que se recogen a nivel internacional sobre el uso de la detención preventiva todos los cuales nos dicen de manera muy clara que la detención preventiva es una medida absolutamente excepcional que tiene que ser corta en el tiempo porque todo el mundo tiene derecho a ser juzgado en libertad y a que mientras no haya sido condenado se le tenga y se le trate como inocente entonces estaba yo comentando algunos de los principios que rigen esto desde el punto de vista internacional estábamos en el conjunto de principios que rigen a las personas que están sometidas a cualquier forma de detención de una prisión de la ONU esto fue aprobado en 1988 y estamos en el principio 32 fíjense el principio 32 nos dice que la persona detenida o su abogado tendrán derecho a interponer recursos efectivos eficaces expeditos sencillos que le permitan acervarle sus derechos ante los tribunales esto tampoco ocurre en Venezuela solo el simple hecho de designar a un abogado de tu confianza que no sea un defensor público en nuestro país es un proceso que en algunos casos puede llevar hasta meses y esto evidentemente menoscaba y dificulta muchísimo el derecho a la defensa de las personas por último el principio 38 fíjense ustedes lo que nos dice la persona detenida a causa de una infracción penal tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o puesta en libertad a la espera de un juicio lo que les decía antes tenemos derecho a ser juzgados en libertad ¿por qué? porque hasta que no haya una condena somos inocentes la inocencia no se prueba es el Estado el que tiene que probar que yo soy culpable entonces mientras el Estado no pruebe eso yo tengo derecho a ser tratado como inocente y en consecuencia ser juzgado en libertad pero además de eso fíjense lo que nos dice aquí que yo tengo derecho a ser juzgado en un plazo razonable y no se justifica entonces o esto haría que fueran manifiestamente arbitrarias esas detenciones que llevan años sin que la persona ni siquiera haya sido sometida a juicio el caso que les comentaba antes de Antonio Garvin ya van para siete años más de seis años arbitrariamente en detención preventiva sin que haya comenzado su juicio esto no es un plazo razonable esto viola todos los estándares nacionales e internacionales entonces ¿qué es lo que está pasando? bueno que en conclusión en Venezuela la detención arbitraria se ha desnaturalizado ya no es una herramienta excepcional y restringida para el logro de los objetivos del proceso penal sino que por el contrario se ha convertido en una especie de sanción anticipada de castigo anticipado que se impone que no son perseguidos por motivos políticos para sencillamente mantenerlos neutralizados mientras el proceso demora per sécula sécula eso es lo que lamentablemente está pasando en nuestro país y fíjense ustedes que esto desnaturaliza el propio proceso penal porque ¿qué nos dice el código orgánico procesal penal en su artículo 13? ¿para qué sirve? las leyes son construcciones humanas y en consecuencia tienen que tener una finalidad bueno el código orgánico procesal penal nos dice que el proceso penal tal y como está concebido en Venezuela sirve para el logro de la verdad de la determinación de la verdad por las vías jurídicas y la materialización la realización de la justicia cuando tú tienes un proceso penal que no cumple esa función y que por el contrario está dirigido a simplemente mantener indefinidamente neutralizadas algunas personas porque así les conviene al poder tú no estás respetando lo que dice ese artículo del código orgánico procesal penal no estás utilizando el proceso para determinar la verdad sino que por el contrario estás utilizando el proceso para de alguna manera perseguir neutralizar sacar de juego por decirlo de alguna manera a quienes te molestan desde el punto de vista político entonces el proceso deja de ser lo que se supone que debe ser y se convierte en otra cosa y cuando una persona es detenida en esas condiciones todas esas detenciones que se producen son pues de acuerdo a los parámetros nacionales internacionales son detenciones francamente arbitrarias eso es lo que está pasando lamentablemente en nuestro país como les decía ahora les voy a dar las cifras que tenemos actualizadas al día de hoy pero este estudio que hicimos del foro penal se hizo con base en las cifras que teníamos al 17 de enero 245 presos políticos y fíjense 210 de los 245 presos políticos 210 están en situación de detención preventiva y de esos 210 150 150 ya tienen más de dos años o más de tres años respectivamente en detención preventiva sin que sus procesos avancen lo que definitivamente por lo menos a esas 150 personas las califica como detenidos arbitrariamente por cuestiones políticas porque se está violentando no solamente lo que dice la ley internacional sino además lo que dice la ley nacional que además se hizo más estricta por lo menos de la boca para afuera el año pasado y aún pues no se cumple yo recuerdo que cuando se reformuló el código nosotros inmediatamente a todos los que tenían más de dos años más de tres años detenidos les solicitamos pues la libertad automática porque las normas procesales se aplican de inmediato lo dice el artículo 24 de la constitución y sin embargo al día de hoy esa solicitud de libertad pues en la generalidad de los casos no ha sido escuchado y eso lo que te demuestra es que el proceso ahí no está para que se sepa la verdad el proceso ahí no está para que se determine si ciertamente la persona cometió o no un delito nadie le discute al gobierno la autoridad para investigar a quienes han cometido delito pero lo que sí se discute es que se utiliza esa autoridad para disfrazarla de otra cosa y de alguna manera reprimir perseguir neutralizar a los que no han cometido delito y eso es lo que está pasando y esa es la conclusión que nosotros sacamos pues de estas detenciones que van francamente contra la ley y contra los principios internacionales que rigen pues esta materia entonces tenemos que poner ojo a visor sobre esto porque es muy delicado que el proceso penal que se supone que es la última herramienta lo más extremo que se puede utilizar en un país civilizado para de alguna manera controlar el fenómeno de la delincuencia es muy delicado que se esté utilizando de esta manera francamente abusivo y arbitral ¿por qué? porque esto quiere decir que al final del día lo que está escrito en las leyes lo que está escrito en la constitución lo que está escrito aquí en el código orgánico procesal penal pues no no importa no importa porque la manera de administrar justicia va a contrapelo de eso que dice la ley y la constitución por eso es que Venezuela cuando uno revisar por ejemplo los índices de estado de derecho que elabora el World Justice Project que evalúan a más de 180 países Venezuela siempre está en los últimos lugares cuando no francamente en el último en materia de justicia penal ¿por qué? porque la justicia penal en Venezuela no se utiliza para lo que se supone que debe ser utilizada que es para protegernos a todos nosotros de la inseguridad de la delincuencia sino para otra cosa que es neutralizar a quien le resulta políticamente incómodo al poder y cuando tú utilizas entonces eso que es toda esa estructura de justicia penal para cumplir una finalidad que no le está asignada estás descuidando las otras finalidades que sí le están asignadas y por eso es que padecemos por ejemplo los índices de inseguridad que padecemos en Venezuela es algo sumamente grave algo sumamente delicado bueno ya nos quedan muy breves minutos aproximadamente unos 4 o 5 minutos yo voy a poner aquí en alerta a mi equipo de producción porque vamos entonces a actualizar esa cifra que les decía era la vigente al 17 de enero de este año y vamos a adelantarlo entonces con la máquina de la represión al día de hoy a diferencia de lo que ocurría el 17 de enero tenemos no 245 sino 242 presos por motivos políticos de Venezuela 133 son militares 109 son civiles 13 son mujeres 229 son hombres y tenemos que además hay 241 adultos y uno que todavía sigue siendo adolescente tiene 17 años en este momento y fue detenido ya hace varios años esa es la máquina de la represión que tenemos hasta este momento fíjense ustedes que desde el 2014 hasta ahora hasta el 2022 se han producido 15 mil 753 detenciones arbitrarias por motivos políticos de este bloque tenemos que todavía entonces están estos 242 presos políticos de los cuales 35 están condenados y el resto son personas que siguen en situación de detención preventiva así está la máquina de represión al día de hoy ¿qué quiero decir con esto? bueno que todo este análisis que hicimos previamente se mantiene o sea lo que era el 17 de enero pues sigue siendo básicamente lo mismo ahora 22 ahora que ya estamos en febrero primero de febrero entonces el llamado de atención es a ponerle la lupa a esto y sobre todo a los organismos encargados de velar por el respeto a los derechos humanos aquí en Venezuela tenemos un consejo de derechos humanos bueno habría que ver qué piensa el consejo de derechos humanos sobre esta situación pero más allá de eso los organismos internacionales a la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU a la comisión interamericana de derechos humanos al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU etcétera llamarles la atención sobre esta situación para que de alguna manera tomen medidas medidas efectivas medidas que hagan sentir pues todo su peso para hacer cesar toda esta situación lamentable del uso de la detención preventiva como una herramienta de persecución como una herramienta de intolerancia que desnaturaliza el proceso penal y lo convierte en lo que no es lo convierte en una herramienta distinta de lo que debería ser a todo esto pues nos referimos en este momento a todo esto nos referimos en esta instancia y bueno ya dicho esto lo que nos queda es hacerles la invitación para la próxima semana en este mismo espacio a la misma hora los martes a las 11 de la mañana a través de RCR 750M que se puede ver perfectamente a través de su señal en vivo en YouTube y también a través de RCR.tv y a través incluso de su página web que aquí la tengo vamos a arropecársela es RCR750.com ahí pueden encontrar no solamente este programa en vivo ya el martes que viene sino también las reposiciones que se dan de este programa en su momento me despido entonces ya quedan poquitos minutos ya para llegar a las 12 del mediodía de hoy 1 de febrero de 2022 a nombre no solamente de todos nuestros coordinadores del foro penal de nuestros voluntarios de todas las personas que de alguna manera ponen su granito de arena para hacer que esta máquina de la represión no siga funcionando o que por lo menos si funciona no haga tanto daño como está haciendo y también a nombre de nuestros queridos compañeros de RCR Radio Caracas Radio 750 AM y los invito muy cordialmente de nuevo a sintonizarnos la próxima semana martes a las 11 de la mañana para escuchar un poco más de aquí se habla libertad para escuchar un poco más de cómo va la situación de los derechos humanos en nuestro país un muy fuerte abrazo para todos ustedes cuídense mucho el COVID esta variante Omicron está desatada por favor cuídense mucho y no se olviden de todos los días así sea un segundito poner en su memoria a los presos políticos a las personas que son perseguidas políticas ¿por qué? porque el peor enemigo de un preso político es el olvido el peor enemigo de un perseguido político es el olvido y nosotros en el foro penal no olvidemos muy buenos días para todos al foro penal venezolano en aquí se habla libertad RCR setecientos cincuenta AM porque lo bueno une contigo María Corina Machado en Venezuela ha habido veintinueve elecciones en estos veintidós años quince referentes todos absolutamente todos han terminado con el régimen arrasando arropando atropellando incluso cuando la organización ciudadana se reflejaba en una participación tal y en una organización tal y en una lucha tal que podía revertir el fraude en los primeros tiempos hoy tenemos absolutamente claro que no hay manera que estos criminales salgan por los votos no hay manera como 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 no hay manera